ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor regalame un saludito a la cámara la mira con cariño es una broma nada más ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame 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 por favor espérenme no se vaya no se vaya regalame un saludito a la cámara la mira con cariño es una bromita ayúdame por favor ayúdame por favor regalame un saludito a la cámara la mira con cariño es una bromita miren ayúdame bro ayúdame 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 por favor ayúdame por favor ayúdame por favor regalame un saludito a la cámara de la mira con cariño merece una bromita nada más que pasa ahí está en la cámara amigos espero que les haya gustado esta broma que la hicimos con todo cariño para todos ustedes para que se divierta no olvide dejar su like comentar y compartir y dele vuelo a este video bendiciones no olvide